¿Quién eres tú? ¿Alguien que tuvo que soportar lo que ninguno en la tierra ha soportado? Estoy arrodillado ante el hombre que asesinó a mi hijo. ¿Priamo? ¿Cómo llegaste aquí? Conozco mi territorio mejor que cualquier griego. Eres muy valiente. Porque yo te podría acabar en un instante. ¿Tú crees que ahora le tengo miedo a la muerte? He visto a mi hijo caer herido. Te he visto arrastrando su cadáver mientras te alejabas. Déjame llevarlo. Él se merece el honor de un funeral apropiado. Tú sabes eso. Deja que me lo lleve. Mató a Patroclo. Él pensó que fuiste tú. Dime a cuántos has matado. A muchos hijos, a padres, a hermanos y a esposos. ¿A cuántos, valiente Aquiles? Conocí a tu padre, falleció prematuramente, pero tuvo suerte. No vivió lo suficiente para ver a su hijo muerto. Tú me quitaste todo lo que tenía a mi hijo Héctor, heredero de mi trono, defensor de mi reino. Lo que sucedió, no lo puedo cambiar. Era la voluntad de los dioses. Pero concédeme este pequeño favor. Yo quise a mi muchacho desde el momento en que él abrió los ojos, hasta el momento en que tú se lo cerraste. Déjame lavar su cuerpo. Déjame recitar las plegarias. Déjame poner dos monedas en sus ojos para el barquero. Si dejo que partas de aquí. Si te lo llevas. Todo seguirá siendo igual. Aún serás mi enemigo en la mañana. Aún eres mi enemigo esta noche. Pero hasta los enemigos se tienen mucho respeto. Admiro tu valor. Acompáñame. Aún eres mi enemigo. Tendré. Agua. Te veo luego, mi hermano.